Con sol, calor y algunos aguaceros, comienza la temporada ciclónica que siempre hace a la prensa sacar de los archivos imágenes del impacto de tormentas tropicales y de huracanes que entre junio y noviembre toman la ruta del Caribe. Unos se preocupan si será activa o no, o cuántos huracanes serán de gran intensidad. Lo cierto es que un pronóstico augura, pero no asegura, por lo que prepararse bien y no dejarse sorprender es lo mejor. Lo ideal sería que alguna que otra tormenta tropical pasara cerca para llenar los embalses, pero no tan cerca como para llevarnos los techos. Pero eso es un anhelo que últimamente poco se cumple. En la región, los fenómenos extremos abundan, hijos de un cambio climático que es certeza. Estamos expuestos a tormentas y huracanes con características diversas, desplazamientos inusuales, con más o menos lluvias y vientos. Si será uno el que nos afecte, o tres, o ninguno, nadie lo sabe. Lo que sí se conoce es que tener preparadas las condiciones para enfrentar al peor de los fenómenos hace al país fuerte y asegura pérdidas menores. Oficialmente comienza este primero de junio otra temporada ciclónica. Si el vaticinio es de activa o moderada, no le quita o le pone a la alerta de los cubanos ante cada relación compleja que por seis meses y cada año entablan la atmósfera y el mar. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.